Bueno, una relación de pareja que tú dices que duró dos años y medio y los que veíamos de afuera, yo conozco a la Fran, también tuve la posibilidad de compartir con los dos y tal vez tú también, Pamela, vas a estar de acuerdo conmigo, se veían tan sólidos y tan felices, uno creía que iba a ser una larga relación. Yo me hago cargo de mis palabras. Pero, ¿por dónde pasa el quiebre? ¿Qué fue lo que pasa que se ven tan sólidos y en un momento nos enteramos por la prensa que nos seguían juntos? Por la prensa. A ver, yo creo que uno siempre trata de proyectar una imagen de éxito en todo ámbito de la vida. Y las cosas que nos llevaron a estar juntos primero y las cosas que nos llevaron a separarnos después son cosas que quedan entre yo y ella. No los voy a comentar públicamente. Igual hay un montón de cosas que se hacen públicas porque yo desde que la conocí entendí el juego en que me estaba metiendo. Entonces, lo respeté mucho eso. ¿Pero a qué te refieres con el juego en el que me estaba metiendo? Que a generar morbo, que siempre nos iban a preguntar, que en el momento que supiera que estuviéramos pololeando iban a ir a buscarnos y cuando termináramos iba a pasar lo que está pasando ahora. Y eso fue difícil para ti, Manuel, porque tú vienes de... Tú trabajas en televisión, pero vienes de un ámbito distinto, que es el periodismo deportivo. ¿Te costó haberte transformado en un personaje apetecido para la farándula? A mí no tanto, fíjate. No tanto, porque cuando uno está en el fútbol genera muchas reacciones en redes sociales y los grandes partidos. A pesar de que yo estaba en el cable, tenía mucho impacto. Pero son reacciones por tus dichos, por tus análisis distintos. Es una reacción por tu vida privada, por tu relación de pareja. Sí, al final uno como que se pone un escudo y la mala onda la aprende a bloquear. Es un proceso igual. Pero más que mala onda, Manuel, haberte transformado en un personaje apetecido. Sí, sí. Por los medios de espectáculo. No, entiendo lo que hay. El punto es que para mí fue fácil asimilarlo, pero a la gente que me rodea nunca fue fácil. ¿Te refieres a tu hija? A mi hija está en un mundo donde las redes sociales son más naturales. Pero mi papá, mis círculos cercanos, mis tíos, mis amigos. Como que a uno nadie le manda el pantallazo. Poca gente es el que te lo manda. Pero a ellos les llega y leen los comentarios y la gente que mala onda o que todo el mundo opinando y te sacan de contexto. Que es la regla del juego. A mí no me afecta. Pero a otra gente sí. Y eso fue lo más difícil, lejos. Como ver gente que le duelen cosas que... Digo, 10 millones de idioteses a la semana. Y una cosita que agarra revuelo, que la eligió otra persona que no soy yo, es la razón por la cual terminan sacando la foto. Y eso es lo que más me duele, son mis cercanos, el resto parte del juego, lo sé llevar. ¿Te costó que se hablara del término de tu relación de pareja? Porque yo entiendo que cuando uno está feliz, contento, uno quiere mostrarlo o no tiene problemas en decirlo. Pero cuando uno termina una relación de pareja y una relación de pareja importante, en la que vivieron juntos y todos, uno quisiera restarse, quisiera esconderse, quisiera vivir el dolor en la intimidad. ¿Te costó eso? ¿Te costó que se especulara? ¿Te costó que te preguntaran? Lo mismo que estoy haciendo yo, ¿te cuesta ahora? Sí, me pone cómodo. Los días previos a que uno sabe que va a salir, que viene la portada, que te empiezan a llamar o que te invitan a programa, uno dice, bueno, de nuevo viene esto y tengo cuidado con cada palabra que elijo porque no quiero ofender a nadie. Y sí, uno no se pone bien, pero vuelvo a lo de antes, yo sabía que esto iba a pasar y cuando me metí con la Fran y cuando empecé a salir con ella, sabía todo el coletazo que iba a traer. De repente nunca pensé que iba a ser tanto, la verdad, pero aquí estamos. ¿Qué significó la Fran en tu vida, Manuel? Una mujer muy importante, una etapa increíble en mi vida, volví a Chile, me estaba adaptando a un montón de cosas, la conocí en un momento muy difícil, me estaba separando y vivía lejos de mi hija y vivir lejos de mi hija fue lo más terrible que me pasó en mi vida y me apoyó mucho en ese momento, me apoyó mucho y bueno, ahora la Valentina vive conmigo, que es mi hija y eso fue sin duda en parte gracias a ella y a su apoyo y eso es algo que nunca voy a olvidar.